La filosofía, ¿qué es y qué no es? Sabemos que la palabra filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría, pero la realidad es que para hablar de filosofía nos es necesario saber que la filosofía no nos invita a saber qué es la verdad exactamente, sino que nos invita a una ejercitación de la búsqueda de la misma. Hacer filosofía es una forma de pensar que busca fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan. ¿Qué es fundamentar? Fundamental es una forma de elevar la pregunta, la duda, a su máxima expresión. Es decir que la filosofía sería preguntarnos el porqué del porqué y del porqué, y así elevado al infinito. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía si además de hacernos un montón de preguntas, no hace más que problematizar nuestra existencia? Por eso es que yo tanto propongo que para hablar de filosofía nos focalicemos primeramente en la pregunta, porque la respuesta tiene cierto relativismo en la historia de la filosofía y en cada persona. Por eso es que es la pregunta, justamente, por así decirlo, donde nace la filosofía. Porque es en la pregunta, justamente, la ejercitación que está en busca de la sabiduría. Platón decía que todo filósofo debía contemplar la sabiduría. Pero ahora me pregunto, ¿existe una sabiduría incuestionable para la filosofía? No. Ya que no existen las verdades incuestionables, yo afirmo que haciendo filosofía uno toma conciencia del carácter finito y limitado, de nuestra existencia, desenmascarando con preguntas los poderes e intereses que creemos como verdaderos. Con la filosofía se genera una ruptura entre lo cotidiano y el descubrimiento. El descubrimiento constante, que realmente lo genera la filosofía. El filosofar no busca transformar o crear o reinventar una nueva realidad, sino que busca tomar una actitud crítica de martillazos a lo establecido. ¿Puedo pausar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!